¡Gracias! Yo soy Alberto Ángel, habitante de acá del Valle de la Miel, arriba en Envigado Estamos aquí recibiendo esta nueva señalización de los animales Nos parece muy importante no solamente la señalización sino la conciencia que se está creando Para que todos los que vivamos acá o lo visitemos cuidemos lo que hay Hay una cantidad de animalitos, de flora, de pájaros Que es bueno conocerlos y mostrarlos Y entonces la señalización nos lo está diciendo Para protegerlos y aprender de la naturaleza porque realmente lo que sabemos de la naturaleza es muy poquito Mi nombre es Beatriz Trujillo y pertenezco a la Junta de Acción Comunal de la Loma del Chocho Y mi cargo es revisora fiscal Estamos hoy poniendo esta valla porque estamos viendo que estaba haciendo falta Estamos ubicados en la calle 36 Sur con la 22 Esto es vereda Santa Catarina, zona 10 Aquí hay mucha confluencia de fauna y vemos que hay gente que no está cuidando bien la fauna que tenemos Que gracias a Dios la tenemos nosotros porque hay mucha agua y muchos árboles Aquí es muy muy importante que tengamos mucho cuidado con la preservación de la fauna y de la flora y del agua Todos poniendo un granito de areia Bueno mi nombre es Nicolás Gómez Y nosotros venimos de la institución educativa que está acá arriba en Corinto Alto que se llama El Home En este momento estamos en el peaje del Escobero Y estamos realizando una labor que es poner letreros preventivos para cuidar a los animales A mi si me parece muy importante porque nosotros los humanos estamos destruyendo el territorio donde ellos viven Y poquito a poquito lo estamos destruyendo Y nosotros somos los invitados en la tierra de ellos y eso hay que dejarlo muy claro Muy claro y concientizar a la gente Vivir mejor, un compromiso con Envigado